975 militares realizaron el juramento a la bandera. Adultos mayores brillaron con feria costumbrista en Utah. Batería municipal llegó hasta Fuerte Ciudadela. Vecinos del Valle de Chaca plantearon sus inquietudes a autoridades regionales. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el periodista y escritor ariqueño Germán Mondá Carreiteri, con quien conversaremos sobre el lanzamiento de la segunda parte de su obra Arica y Parinacota, Tierra Milenaria en el Corazón de América. Veamos la primera información de esta noche. Una actividad llena de patriotismo y orgullo llenó la pérgola de las banderas con el juramento a la bandera del Ejército de Chile. Los detalles en la siguiente nota. Un total de 975 oficiales, soldados de tropa profesional y soldados con criptos, juraron a Dios y a la bandera en la ceremonia que se desarrolló en la pérgola de las banderas ante la atenta mirada del público asistente y cientos de familiares que vinieron de diferentes puntos del país para ver a sus hijos participar en este importante día para la institución. Una hermosa ceremonia que recuerda a los 77 jóvenes que dieron la vida en la batalla de Concepción. Año a año se realiza este emocionante juramento a la bandera con los soldados y con uniformados del Ejército que dan la vida si fuese necesario por nuestra patria. Un gran saludo en nombre del presidente Piñera, en nombre mío como intendenta y estoy segura que de toda la comunidad, un reconocimiento para cada uno de ellos y a todas sus familias que también vinieron hoy día a acompañarlos. Por su parte, Cristóbal de la Cerda Rodríguez, general de Ejército y comandante de la Brigada Corazada Coraceros, indicó que esta es una ceremonia tradicional que nos orgullece por el compromiso de los jóvenes con la patria. Bueno, cada año esta es una ceremonia tradicional que obviamente nos enorgullece porque en esta situación actual de la vida encontrar a jóvenes que estén dispuestos a comprometerse especialmente con la patria y dar su vida en función de ello es una virtud que no se puede desconocer de aquellos que todavía creemos que nuestra patria merece de este tipo de juventud y que la tenemos. Cada uno de los militares juramentó servir al país ante los estándares de combate de las Brigadas Motorizadas Número 4 Rancagua, Acorazada Coraceros y el Regimiento Logístico Número 6 Pizagua, respectivamente. Vamos a otra información. Hasta un festival de la canción fue parte de la segunda feria costumbrista del Valle de Yuta organizada por el Club de Adultos Mayores Rosario. Un rotundo éxito tuvo la segunda versión de la muestra costumbrista organizada por el Club de Adultos Mayores Rosario a la que se sumó el encuentro de la voz del adulto mayor, jornada que marcó una alta convocatoria de los clubes en la fiesta campestre del Valle de Yuta. Ya, mire, el año pasado, no, el año antepasado se nos ocurrió en una sesión nuestra de hacer una actividad, una actividad recreativa acá en el Valle que aportara el desarrollo del Valle, el desarrollo turístico especialmente, un pequeño grano de arena. Hicimos la primera feria el año pasado, pero es una feria hecha por nosotros, con muy poco aporte fiscal, por decirlo así, con esfuerzo nuestro y exponiendo las cosas nuestras, de nuestros socios. Nos fue bastante bien, muy bien, y ahora nos fuimos con la segunda patita, con el segundo año, con una característica nueva, es que nosotros estamos haciendo el primer encuentro de la canción del adulto mayor acá en el Valle. En Arica se hace bastante dentro de la ciudad, pero ahora hemos invitado y están llegando bastante adultos mayores de clubes de Arica que vienen a participar con nosotros. Y les ha parecido bastante bien la idea, esperamos continuar con esta idea, no es una actividad eminentemente nortina, sino que también queremos incorporar un poco lo que es la tradición nuestra, nuestras canciones, nuestra música, nuestro baile, como es la cueca. La masiva convocatoria de esta versión de la feria contó con el apoyo de la Oficina Comunal del Adulto Mayor de la Municipalidad de Arica, quienes aseguraron trabajar con las agrupaciones más longevas de todos los valles de la comuna. Bueno, lo que pasa es que nosotros como oficina tenemos el interés de fortalecer las organizaciones de adultos mayores. Y en este sentido, el club de adultos mayores Rosario se caracterizó el año pasado por organizar la primera muestra de acostumbristas solos y resultó un éxito. Y este año nosotros quisimos colaborarle, principalmente con la convocatoria de otros adultos mayores, para que también tuvieran la oportunidad de reconocer este club como un club que es organizado, que es autónomo y que realiza esta segunda muestra de acostumbristas por sí solas. ¿No tiene particularidad también? Porque está en el Valle. Efectivamente. Bueno, nosotros trabajamos además con clubes de adultos mayores de los valles, también hay en el Valle de Azapa, en el Valle de Chaca y en el Valle de Yuta, no es cierto que está el club de adultos mayores Rosario. La actividad destacó por reunir la gastronomía típica de la zona, artesanía, entre otros, que con esfuerzo y entusiasmo, los adultos mayores se entregaron a la comunidad que los visitó en el sector de Rosario del Valle de Yuta. Múltiples actividades y la atención en terreno por las direcciones municipales fue parte de una feria comunitaria en el sector de Fuerte Ciudadela, en Cerro La Cruz. Hasta el sector de Fuerte Ciudadela del Cerro La Cruz, se trasladó el ilustre municipal de Arica con una concurrida feria comunitaria donde vecinas y vecinos fueron atendidos por personal de las oficinas municipales de las direcciones de desarrollo comunitario y salud. Muy buena, muy buena. La felicito a la municipalidad y a la presidenta de la población. Estupendo. Que sea más seguido, sí, para entender un poco más de entretenimiento la... nosotros, la jefa de hogar para juntarnos y poder conocernos. ¿El registro civil? La ficha de protección social y mi nieta disfrutó mucho la Plaza Blanda. Y ahora me toca a mí, pues la fui a dejar y ahora me toca a mí el bingo porque me fascina el bingo. Que se repita más. Como es tradicional, hubo servicios de peluquería, masajes, juegos para niños y el popular bingo, además de música en vivo, a cargo de las bandas locales Puerto Libre y Orquesta Huracanes. Excelente. Buenísima, porque así la gente se distrae. Y a la vez ve que realmente los dirigentes también están trabajando con los coordinadores. Ola 72, 7, 2. Muy bueno, porque es para que vean que no tan solo los espacios públicos es para destrozos, sino que también para que la gente, la señora, los niños se diviertan y se distraigan. El viernes 27 de julio se organizará la próxima Feria Comunitaria en la Junta Vecinal Aurora de Chile, ubicada en La Concepción con Cancha Rayada. Hoy en Notivision estará con nosotros el periodista y escritor ariqueño Germán Mondaka Reiteri, con quien conversaremos sobre el lanzamiento de la segunda parte de su obra Arica y Paninacota, Tierra Milenaria en el Corazón de América. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!